Hola que tal, esta vez les traigo un look, son elegidos muy de tierra, muy cocoas, muy cobres, entonces nada pues espero que les guste, es un look que he estado viendo mucho por ahí en revistas, a la par que vienen los colores pasteles también he estado ojeando y he visto este tipo de looks por ahí que simulan ser muy naturales o utilizar colores naturales pero a la vez le agregan pues delineados, pigmentos y cositas así, espero que les guste el look, les dejo todos los listados de los productos que no haya mencionado en el video, en el blog, muchas más fotografías, a lo mejor alguna opinión, algún enlace más si les interesa, cualquier cosa recuerden que cualquier duda por twitter, facebook o por aquí en youtube me es más fácil contestarlas y bueno muchísimas gracias y espero que les guste el tutorial, chao. ponemos polvos translúcidos para evitar un poquito los brillos y para sellar la base al mezclar la base de la mascua con un poquito de face and body le hace que brille un poquito más la base, la base un poquito más jugosa, a mi particularmente me gusta mucho la textura que tiene la de la mascua, lo que pasa es que se me queda un poquito oscura y entonces he tenido que solucionar el tono con un poquito de face and body blanca muy poquitos ya terminamos por cubrir la ojera, si la tenemos muy oscura pues utilizamos los precorrectores básicos y si no simplemente nuestro corrector anti ojera no nos olvidemos de la parte interna que muchas veces hay chicas que no pero hay otras que que tenemos oscura esta parte de aquí un poquito aquí en el resto si nos sobra un poquito lo ponemos aquí en la parte del arco de la ceja voy a utilizar con la parte de los ojos como pueden ver ya aquí he terminado este voy a utilizar un de base, pueden utilizar incluso una sombra en crema o un jumbo o un delineador algo parecido a este color a un marrón rojizo si pueden verlo ahí con un subtono naranja esta paletita es de la marca Lebel y esta marca se comercializa mucho en Latinoamérica de hecho esta esta hecha en Colombia yo la compre en México y bueno utilizamos ese marrón rojizo y lo vamos a aplicar en todo el párpado móvil antes la prebase que vayamos a utilizar para fijar la sombra y posteriormente aplicamos ya nuestro marrón rojizo voy a utilizar una brocha esta de MAC que me gusta mucho para cuando quiero pigmentar las sombras la 239 recuerden que todos los productos, los listados y las características con más datos se los pongo en el blog también les pongo donde los conseguí o lo que me costaron llego hasta la parte de la cuenca si es que tenemos huesito que nos delimite hay personas que tienen el párpado totalmente liso pues simplemente llegamos a la altura a una altura hacemos un piquito aquí no muy grande, no muy largo porque luego lo vamos a difuminar y posteriormente cogemos nuestra brocha acostumbrada para difuminar y difuminamos la parte de la cuenca y también al difuminarla la vamos subiendo un poquito más arriba hacemos que se pierda el color solamente donde se hizo el corte y la extendemos hacia arriba la parte de aquí la alargamos un poquito hacia afuera difuminamos también la parte de abajo entonces tiene que quedar tiene que quedar degradado, difuminado para la parte superior podemos elegir una sombra dorada o blanca o un pigmento yo en este caso voy a elegir un doradito de la misma paleta también ponemos un punto de luz parte de aquí donde terminó ponemos un punto de luz difuminado apenas perceptible pero el efecto lo va a dar como pueden ver no se nota mucho pero pero se ve bonito vamos a elegir el pigmento que vamos a utilizar en este caso va a ser el copper de MAC y lo vamos aplicando solamente por por la parte móvil con mucho cuidado hay sombras que se pueden aplicar y también quedan muy bonitas de este estilo sobre todo aquellas con toque metálico rojizas también por ejemplo se ve muy bonito otro tipo de pigmentos si les cambian el color también quedaría muy bonito lo hago un poco alejado porque la otra vez lo hice con zoom y tengo muy mala luz y creo que algunas me comentaron que no se notaban los colores bien si no fuera por la foto entonces prefiero ahora hacerlo de lejos hasta que no tenga una mejor luz bueno esto creo que es de las partes más difíciles para grabar el delineado voy a utilizar un cake eyeliner un poquito de un poquito de agua o mixing medium mojo la brocha y luego toco sobre el cake eyeliner el cake eyeliner en este caso a lo mejor no queda muy intenso pero me va a dar la facilidad de elegir más o menos la forma luego ya lo puedo intensificar con con una sombra voy a empezar delimitando el grosor aquí en esta parte voy a hacerlo finito y luego aquí voy a marcar el grosor un poquito para la parte final voy a marcar donde acaba el delineado una línea intentándola hacer recta hacia arriba también pudimos haber hecho el delineado lateral el delineado puede ser el estilo que uno desee yo lo voy a hacer aquí así teniendo la línea luego para mí es mucho más fácil unirla con el con el último grosor que hicimos aquí y ya nada más relleno entonces básicamente ha sido grosor línea y rellena y voy a curvar las pestañas a poner un poquito de máscara y poner la pestaña postiza ya pegada la pestaña siempre asegurarnos de que las esquinitas que son las más difíciles que suelen despegarse estén digo tiene los piquitos asesinos que digo yo pero que vienen bien para integrar esto voy a utilizar un poquito de croma line negro yo sé que que no es un producto indicado para para lo que estoy haciendo pero la verdad es que las veces que lo he probado no me ha hecho daño no me ha irritado y me deja la línea de agua negra 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 carbonizada como ninguno de los otros que lápices que he probado aparte que me seca enseguida y en la parte superior ya como está delimitada la pestaña postiza vamos a marcar un poquito más ese negro sobre lo que hicimos ya debería ser más fácil vamos a elegir un poquito de pigmento melón o un pigmento brillantito que tengan en la parte ni en medio ni aquí ni aquí en la parte que casi está al finalizar el delineado con mucho cuidado de no estropear el delineado negro parece que le damos un matiz y otra dimensión al ojo me había olvidado un paso importante que era la parte superior delinearla contorno para ya ir terminando este look voy a utilizar un poquito de colorete elegimos un colorete así como este es el 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 vamos a intentar mantener este colorete aquí en lo alto del pómulo no hasta acá abajo porque luego si no la cara parece que se ve que cae entonces aquí en esta parte alta de la manzanita para iluminar voy a utilizar el mismo pigmento melón y lo voy a utilizar aquí en esta parte altita muy bien difuminado y tampoco yéndonos muy abajo ni muy arriba aquí simplemente para darle ese toquecito de luz voy a delinear un poquito los labios para más o menos guiarme después aplicando el labial voy a elegir un tono cocoa este es el redblom 008 pueden elegir también un tono muy new arriba del ese voy a aplicar un arriba del labial voy a aplicar un un labial muy cremoso creo que este es un producto que llene como en tarritos así chiquititos y que se pueden utilizar para para las mejillas y los labios ahora mismo no recuerdo el nombre de esta forma le damos un aspecto más jugoso a los labios también podemos aplicar un gloss y bueno en principio y bueno ese es el look final un look como pueden ver muy en tonos tierras raciales cobres y bueno si se animan a hacerlo espero que les haya gustado saben que pueden ver más fotografías en el blog todo el listado de productos que está ahí el facebook también les voy poniendo fotografías el twitter y muchas gracias por seguirme por estar ahí por sugerir por comentar y bueno nos vemos en el próximo video chao un turquesa muy muy vivo digamos que pastel de los turquesa me gusta muchísimo utilizarlo y sobre todo con marrón bueno me encanta malva digamos que sucio desértico apastelado sin que brillo sin que se note que está iluminada la parte superior y mi sombra así favorita favorita que el pelo que lleva además de ser suave coge muy bien el producto la sombra la 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 coge muy bien y queda bastante empacada entre entre lo que sería el lirosa favorito digamos que tenue suavecito es un caramelo es un caramelo en la boca es precioso su acabado y como no mi adorado y como no